Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal, aquí trayéndoles otra receta, aquí como pueden ver estos son mis ingredientes que voy a utilizar para ahora, voy a hacer coliflor con huevo, aquí está mi coliflor, voy a utilizar dos huevos, voy a utilizar harina, aceite, acá está mi cacerola y también voy a utilizar sal. Ahora si vamos a empezar con este platillo, aquí ya tengo mi coliflor bien lavado y cortado, ustedes lo pueden cortar al tamaño que ustedes gusten y así yo nada más los hice, ahora si los voy a pasar para acá y después les voy a echar agua. Y a esto de aquí, también les echan sal, una cosita que se me olvido mencionarles. Ahora si vamos a taparlos y vamos a esperar hasta que empiecen el día. Miren ustedes, que se esté cociendo nuestro coliflor, aquí separe mi yema con la clara, porque vamos a batir esto primero, si ustedes tienen una batidora, pues que bueno porque es más fácil, pero como yo no tengo batidora lo voy a hacer con el tenedor, y eso si toma un tiempecito para hacerlo, más o menos como de 10 a 15 minutos, depende que rápido lo estás batiendo, pero si tienen batidora más fácil y yo lo voy a hacer de esta manera, nomás para que la clara esté esponjadita para cuando le pongamos el huevo a nuestro coliflor, sepa más bueno. Pero si ahorita vamos a empezar a batir nuestra clara, como les dije toma mucho tiempo, pero cuando yo lo bato lo hago así para al lado y lo empiezo a batir así de este lado y así poquito a poquito se va esponjando solo, pero si tienen batidora ya me imagino que ustedes lo van a hacer más rápido, pero si ya cuando esté esponjada nuestra clara, le echamos nuestras yemas, pero ahorita regreso cuando estoy listo para enseñarles, aquí miren el progreso que estoy haciendo, pero pues todavía no acabo, aquí como ven ya está esponjado a mi clara, y aquí voy a pasar una yema, y la voy a batir con el tenedor y después paso la otra, ahora si ya bati esa yema, voy a batir nuestra última yema, puse dos huevos, aquí como está hirviendo nuestro coliflor, ahora si lo vamos a sacar y lo vamos a pasar a un plato, aquí está el plato que yo voy a utilizar, y ustedes chequean su coliflor por si ya está suavecito, para que ya lo vayan sacando, yo ahorita lo chequeé, y si está ya suavecito, ya está listo para llenarlo de huevo, aquí ya está mi coliflor, como pueden ver, aquí está mi harina, y mi huevo batido que había hecho, ahorita los voy a dejar que se, se enfríen un poquito más, antes de empezar esto, de llenarlos de huevo, o sea, aquí está mi coliflor, mi harina, y mi huevo batido, voy a empezar con uno, más lo voy a embarrar así de coliflor, para que el huevo se le quede pegado más, más mejor, esta, este paso no lo tienen que hacer, pero si gustan, es mejor, y así está, y ahora sí lo voy a echar acá, obviamente que con una mano, no puedo hacer todo, pero ahí tienen más o menos la idea, ahora sí, ahorita cuando ya esté todo lleno de huevo, lo voy a pasar por acá, para que se empiece a freír, aquí como ven, ya puse unos coliflores, con huevo, aquí adentro, nos voy a dejar que se, empiecen a freír, después los voy a pasar para acá, pero sí, ahí está como ven, ya se imaginan como lo hice, como les traté de enseñar al principio, la harina, el huevo, y a freír, pero ahorita vamos a freír todos estos coliflores, y después les enseño nuestro resultado final, allí está como se están viendo más o menos, ya los volteé, y ahorita los voy a voltear otra vez, para que se frían de todos los lados, y aquí está, nuestro resultado final, coliflor con huevo, algo muy fácil de hacerse y muy delicioso, ojalá y les guste este vídeo, y traten la receta, muchas gracias por ver, hasta la próxima, buen provecho.